Día 6 Arrancamos con la segunda semana y más recargada Hasta el momento, los Vengadores continúan liderando la tabla Y se perfilan como el equipo ganador Pero los Fantásticos no darán su brazo a torcer Esta noche, en competencia, tendremos dos pruebas mixtas en grupo En baile, realizarán un espectáculo al estilo contemporáneo Y en parejas, bailarán al ritmo de rumba flamenco Además, ellos deberán realizar el desafío Interpretación Divas Latinas Compuñón BLN ¡Buenas noches! Bienvenidos a BLN ¡Los dueños! Chicas, ¿me ayudan? ¡Los dueños! ¡Los de la galaxia! ¡Los de la galaxia! ¡Qué raro! Vamos a darle una oportunidad Vamos a darle una oportunidad, Charly, atento ¡Los dueños! ¡Los de la galaxia! Ok, muy bien Menos mal están atentos Tengo que contarles Que este fin de semana Que este fin de semana hemos descubierto ¿Qué va a hacer ahorita? Le contamos a quién le cayó el milagro A la gente Está el vientecito, el vientecito Llegó el vientecito ¡Qué bacán! ¡Charly triple música de las grandes producciones de Hollywood! ¡Charly! Y presentamos Con bombos y platillos Esta noche Al nuevo talento Al nuevo talento De Canal 1 La doctora Ana María La cinturita La cinturita No me voy a dejar un poquito No me voy a dejar un poquito La cinturita La cinturita Ok ¡La cinturita! Vamos a mostrar El milagro ¿Cómo llegó? ¿A quién le llegó? ¿Y qué pasó? Póngalo por favor ¡Wow! ¿Quién es? ¡Pero mira! ¿Qué está sucediendo? Y de repente se paró Y de repente caminó Y de repente la espalda se recuperó Por favor Un aplauso Por ese milagro Espérate Ese es Vincent Ese es Vincent Y no que Vincent Estaba lesionado Karim Ya no La víspera de la Navidad Ha traído Yo juraba que Vincent Estaba lesionado Karim Bueno Lo vamos a escuchar No, no, no Después del chibiribir Porón, pom, pom Ahí habla usted Señores POLN BLN La competencia Empezamos una nueva semana Pero antes Recordemos lo que sucedió El día viernes Bueno, sea malo Tú le quitas Fue terrible Espantoso Todo el mundo está haciendo cháchara de su baile, o sea Cuando yo compita les voy a hacer cháchara a ellos Estoy haciendo mi mayor esfuerzo, la gente lo sabe y con todo el respeto lo hago Yo no estoy faltando el respeto a nadie A mí me cuesta tanto hacer eso, animar también Yo te entiendo, yo te entiendo, pero esto es una competencia, mi vida Yo soy muy descoordinada, soy un poco torpe cuando bailo Es mi mejor esfuerzo, no le estoy faltando el respeto al público Siempre doy lo mejor de mí y ellos lo saben Melody, estuviste fantástica, me encantó su trabajo Es que cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero bien hecho No como la vez pasada que no hicimos algo bien hecho Y tú ya bailas bien, me encanta Viene una racha, pero imparable Bueno, sí, estoy muy contento, la verdad que lo hacemos con muchísimo cariño para todo el público vengador Yo me estoy divirtiendo como nunca, mientras más aprendo a bailar, más me gusta Y hoy tendremos competencia grupal mixta En baile, estilo contemporáneo En parejas, rumba flamenco Además, interpretación, vivas latinas Copunión PLN Qué lindo Qué lindo y sobre todo esta semana Lo tenemos caracterizado a Vincent, pero igual tenemos que escucharte Correcto, Vincent ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sentiste ese milagro? No, la verdad eso fue cuando estuve vacaciones Cuando estuve vacaciones En Galapagos Y me sentía mejor en ese tiempo Y ahí como que... Ya se acabaron las vacaciones No, ahí me sentía bastante bien Incluso ya estaba haciendo algo de ejercicio Pero en ese mismo salto, ahí me tironié Entonces ahí ya llevo ya con la molacha Justo en ese salto fue No me lesiones ahí, sino que me tironié un poco Haciendo eso Para no tener que decir más mentiras, vete Exacto Hermano mío, pon la mano en el televisor Que en este momento empieza la misa Ven, díseme Cállate Veamos el video Veamos este video, por favor Pongan el video Escúchame Donde todo sucede Cari, cari Hermano mío Coge un vasito con agua Pónganlo bien en el televisor Por favor, no entendí Te vas a tomar el vasito con agua Te vas a ir a Galápagos Y vas a estar bien Che, te creció la nariz Y cojan para agua Y cojan para agua La verdad, la verdad que esa agua Ya está bendita La verdad Sí El video con producción Hace rato sí que les pido el video Póngalo Sí, estoy todavía Un poco resentido de la columna ¿Qué es eso? Cuadro lumbar Entonces Ahí yo no tengo mis molestias Y sentí un calambre Me cogió de lumbar al glúteo Por eso yo estoy hablando Porque tengo una situación en tatu Yo estoy lesionado Yo estoy lesionado Y incluso me voy a arriesgar para jugar Pero entonces ¿Qué significa este video Que circula en redes? Haciendo una acrobacia Que implica un esfuerzo físico grande Y sobre todo De la parte lumbar Al parecer milagrosamente Este fin de semana Ya se curó de la lesión Bien por ti, Vincent Con esto ya da muestra De que está al 100% Y apto Para regresar al campo de guerra Quiero felicitar a Isaac Por su nota Muy buena E incluso Me he podido dar cuenta Que Isaac Está investigando En qué parte Hacer este tipo de saltos Tienes que tener fuerza En la parte lumbar Y todo eso O sea, me encanta Porque Él sabe Muy bien El tigre El tigre Realmente ya me molesta Porque lo estoy tomando como juego No No es juego Lo que yo tengo en la espalda El doctor de acá De acá Puede venir acá Y puede aclararlo Realmente tengo Una lesión Ya llevo tiempo con ella Llevo trabajándola En aquel momento Me sentí mejor Estaba en mis vacaciones Y simplemente en la arena En la arena Hay un poco de menos impacto Y hay un poco de menos riesgo Y simplemente me atreví Porque quería guardarlo En ese lugar No es más allá De que estoy lesionado No, simplemente Me arriesgué Bueno, alguien que sabe mucho De... Y todavía dices Que lo están tomando a huevo Alguien que sabe mucho De lesiones Es Ángela Orellana Ángela tiene algo que decir Porque me quieren hacer quedar mal Nadie te quiere hacer quedar... ¿Quién publicó el video? Nosotros No, no, no Yo publico Yo lo publiqué Pero obviamente lo publiqué Porque no tengo nada No tengo nada que temer Alguien que sabe mucho De lesiones Es Ángela Orellana Ángela ¿Qué explicación le puedes dar tú A la situación de Vincent? Que pues vemos En media pantalla Estos saltos espectaculares Dignos del Cirque du Soleil Y la verdad No sé ¿Qué me puede...? Este... Bueno Muy buenas noches Yo realmente Sí necesitaría Uno de esos milagros Para no poder operarme la mano Y necesitaría uno de esos milagros No, hablando... Ah, tienes que ir a Galápagos Dicen que ahí hay Unas propiedades curativas A lo que tocas la arena Las aguas de Galápagos Exacto Hablando serio Déjeme sentar Porque me está doliendo de espalda Vaya, sí, sí Yo soy tú Es que hay profesionales muy buenos Yo decía que en Galápagos Bueno, en otras noticias Yo quería pedir una semana A ver si me dejaban ir a Galápagos Así aborra ¿Para qué tú? Porque tú eres responsable De lo que te va a pasar Hermano mío, la salvación Ponga la mano en el televisor Y compra un pasaje a Galápagos Dicen que Ricardo se lesionó Por sostener la botella Qué raro No entendí ese chiste La verdad Es un chiste medio Interno, ¿no? No hay chistes internos Que no entiendes Ok, listo Listo, listo, listo Vamos a continuar con el programa Felicitaciones a Vincent Porque la verdad Bueno, no Ya ya hablando en serio La gente no lo sabe Pero Vincent Estaba Había grabado Este video Con anterioridad Y lo subió Lo tenía guardado Y lo subió Este fin de semana La fregó ¿Para qué lo sube? Claro, obvio Da a pensar Que lo hizo en Salinas No, pero no Se ve claramente Que esas Después lo que le acaban De hacer los pavorarias Ya está hecha la grande Ya el plato está roto Ya No, no, no Pero Bueno Les comentamos Que vamos a arrancar Con el show Que tienen preparados Los chicos representantes De cada uno de los equipos Que es representación De divas latinas Vamos a presentar Al jurado Que por cerca Ella está maravillosa Pose y pinta De princesa Dios mío La reina De la quinesis Y la reina De w Tatiana Roa El escote Por Dios Biri biribamba Buenas noches Buenas noches Ecuador Ha venido esta noche El que me dejó plantada El viernes Este tipo Carlos Monovia Fea la dejó Es la segunda vez Que usted me deja plantada En el altar Si sabe Vine listecita Para casarme con usted Y me dejó plantada Y por mi Se hará momia Y como novia Una cosa es ser conchuda Otra cosa es ser necia Pero usted ya es ciega Pues mi hijita Pero ya te he dicho Que te tienes que casar conmigo Ya me dijiste el otro día Que bueno Y que caso Que usted puede ir por el mundo Diciendo ven cásate Y el otro a casarse Que vamos a hacer primero Es que así es Que es una empresa Que vamos a formar mundial Y vamos a ser los mejores Después de ese hasta aquí Podemos hacernos compañía Señor Pero compres un gato ¿Qué culpa tengo yo? Me la viene y me la endozan No me quiere Y yo que lo hago tanto Compre un gato Tengo un gato Tengo un gato Dos perros ¿Y qué quiere ahora? Quiere un esposo ¿Sabe qué? ¿Qué pasa? Mi querida Tatiana Que una mujer guapa Profesional Como usted Y aparte de eso Con los pantalones Bien puestos Los hombres le temen Porque saben Que usted va a poner Mano dura Es verdad Yo no sé No me tengan miedo Yo soy una Un angelito Por favor Los hombres me temen Por eso yo le dije Que él se tiene que casar Conmigo Ahí está Es más cobarde Es más flojo Que me ha mandado a ser Bueno vamos a seguir Buenas noches de Ecuador Estás bella El señor El dueño Y señor Del dance center El señor Jimmy Mendoza Buenas noches Ecuador Hoy he venido Súper relajado Súper feliz Con unas energías Arriba Súper He extrañado Esta belleza Para recibir Al hombre del cutis Perfecto Al hombre del cuerpo Sin un gramo De grasa Al hombre de la pierna Más flexible Cinco veces ganador De reality Nacionales E internacionales El dueño Y señor De Carlos Menéndez Jazz dance El hombre Que como Cleopatra Disfruta de bañarse En una tina Llena de leche Para mantener Su cutis Y su piel Perfecta Carlos El cuerpo Menéndez Como están chicas Karim Ese cuero Le queda hermoso El brillo Todo a usted Le queda hermoso Este señor Matamoro Por ahí vi Una foto No me diga Que es otra víctima Yo por eso le dije Que ya el viaje Aruba Estaba ocupado Es una amiga Ella sí Quiso aceptar La cláusula 8 No, no, no Es una amiga Es una amiga Ay, ay, ay Entonces sigue todavía La propuesta del viejo No, se va con la amiga Que no puede irse con amigos Si le invitó a usted Que es su amigo Le invitó a Tatiana Que es su amiga Él está buscando Hice con una amiga No con nadie más No, yo quise llevarla a Carlos Pero no quiso aceptar La cláusula 8 Pero bueno ¿Y la amiga? No, la amiga no La amiga no La amiga es amiga Sin cláusula Ay, por favor A ver, antes de esto Quiero felicitar En realidad Bueno, dentro del programa Quiero felicitar A todos los bailarines Que estuvieron este fin de semana En un concurso Fue un espectacular show Para todos En mi escuela Pues se llevó Un campeonato Que fue De Jazz Senior Y también a los chicos De Proyecto Baila El programa de la tarde También se llevaron Un campeonato De Hip Hop Felicitaciones Qué bello Qué lindo Por favor Así es Felicitaciones Y a todas las escuelas De danza También que estuvieron ahí Un beso Lindo Con razón nos abandonó Por un día Perfecto Mi querida Karima Reina Si arrancamos Con los muchachos Están listos En posiciones ¿Qué tenemos? El ensayo de Julián Por favor Póngalo Este Si dime ¿Qué te puedo servir? Mucho gusto Soy Carlos Carlos ¿Carlo? Carlos ¿Usted me conoce Como cuando crees que Vuelve el Colón Y sos último? ¿Qué pasó? En todo caso Vas a interpretar A Belky Ah no Belky G ¿Qué se llama? No Karol G Ah eso Es con Belky De Bielka Por allá Creo que está Bielka Con Bielka Karol G Karol G Mi cama suena Ñiqui 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 ¿Cara tu cama? O sea Lo que la canción Ella canta Así que vente Así que vente Para la oscuridad Vamos a arrancar A la cuenta De Cinco Cuatro Tres Uno Arranca Préndelo Y apágalo Obvio que tú Mil cosas quieres hacer Si yo apago la luz Tú la quieres prender Salgo en la noche En busca de caserío Porque a mí lo que me gusta Es el pared Pared Pero lo más importante Lo quiero Sin una nena Pa' decirle Que lo Me gusta Yo no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Julián Te apagaste la pierna Su ciudad mia Están rubias, nada más Nos vemos con rubios Ay, 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 ok Uy, no hubo Quinesis, caras y cística aquí Quinesis, mujer cística Que hubo aquí Bueno, antes que nada, le mando un saludo a la parroquia Laurel Que hoy cumple 32 años De parroquialización Estuve en la cabalgata Un beso para todos ustedes Julián, me gusta tu caracterización Me gusta que te sigues Arriesgando bien Te arriesgas bien Haces un buen trabajo Sin embargo, esta vez Te sentí inseguro Esta vez sentí que esa Carol G se te iba de las manos Que entraste con todos los juguetes Pero al momento de ejecutar Lo ejecutaste Con dudas Y esa duda permaneció en ti Durante casi todo el tiempo De tu puesta Ese es mi sentido Tú lo haces mejor Tú entras con fuerza a la pista Entras seguro Pero esta vez Ponte medias porque se te ve unas piernas Musculosas Demasiado musculosas Y tienes muchas heridas Y tienes muchas heridas De competencia Entonces eso como que Distrae bastante Y lo que me impresionó Que a los bailarines Le tenían miedo De cogerla Le tenían miedo En la cama Le tenían miedo A los bailarines Bueno en fin Vamos a ver Que va a pasar Con la siguiente Propuesta que va a traer Carlitos A ver si Julián Efectivamente creo que la ropa No te favoreció No tenías otra ropa O sea que entrar Esta ropa me la prestaron Las chicas de Vengadora El short de Yulissa El short de Yulissa La voz de Yulissa Tú entras en un short de Yulissa Tú entras en un short de Yulissa Ella me dio el más grande Dijo que era el más grande Que ya tenía Cuando según ella Era más Más piernona Más voluptuosa Aparte Sí es verdad Se notó mucha timidez De tu parte Incomodidad Porque tratabas De que no se te salga Al huevo Que no se te vea algo No eso no era necesariamente La chichis no era Entonces Voy a ser claro Se te veía presionado De la parte de la cintura Para abajo Entonces No caminabas No hacías nada Tratabas Por ejemplo De la cama Tú has hecho mejores trabajos Disfrazado como estás Y esta vez No lo acabas de hacer Ok perfecto Hay que Reconocer que es difícil Interpretar a una mujer Yo te lo reconozco La verdad es que Me gustó A mí sí me gustó mucho O sea Obviamente Sí es verdad Esta vez sí Conciigo con ustedes Jurado Estaba un poco incómodo Con la ropa Obviamente Ustedes saben Que yo estoy todo el día En el canal No tengo tiempo De volver a mi casa Entonces Obviamente Estuve predispuesto A lo que las chicas Mis compañeras Me prestaron Esto fue lo medianamente Bueno que encontré Y creo que se vio Mal en el resultado Porque me afectó demasiado Pensaba mucho En que Por ejemplo Este show Me quedó demasiado apretado Y ya pues Pero igual quiero agradecerle A Fernando Vélez Porque de verdad Se tomó su tiempo Fer Gracias Muy amable Por la caracterización Por la peluca Y demás Ok Muchísimas gracias Julián Esperar la presentación De tu compañero Vincent En cambio Va a caracterizar A Becky G Vamos a arrancar Vamos a arrancar Tiene ensayo 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 No La cuenta es cinco Cuatro Tres Dos Uno Arranca Cuando te besé ¿Por qué lo haría de nuevo? Y de nuevo Y de nuevo Solo Solo Lo haría de nuevo Lo haría de nuevo Quédale Pon, 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 pon Ponle fuego a misas Zum, 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 zum Bueno. Muy bien. Tatiana. ¿Qué opina, Tatiana? Sé que has hecho un esfuerzo en hacerte la caracterización en tu rostro. Bien, te felicito. Pero, por ejemplo, había muchas partes en que no te sabías la letra de la canción. Entonces, todo lo que tú hagas por fuera se va al piso si lo importante que es saberse la canción no lo expresas. Punto uno. Punto dos. Esa apuesta estuvo muy lineal. Tu personaje no tuvo matices para nada. Simplemente caminabas adelante, si vas hacia atrás, no pasó nada. ¿Ya? Tercero, hay que tener claro si yo voy a hacer una caracterización, una apuesta en escena corriente o voy a hacer una comedia. Entonces, de repente parecía que era una apuesta tal cual el personaje, pero de repente se confundía con algo cómico. O es lo uno o es lo otro. Pues no puedo hacer un mix. Sí me explico. Esas son las observaciones que tengo que hacerte por tu apuesta en escena esta noche. Sí, gracias. ¿Ibi? Sí, Vincent. Bueno, entiendo que por tu caracterización del rostro, por la prótesis que te has puesto, no puedes gesticular más del límite que tienes por eso. Yo quería aclarar eso. Yo no me equivoqué. Solamente en una parte. La parte de rapeo fue la última parte. La única parte que me equivoqué. En serio. Me imagino que no puedes gesticular más porque no te permite lo que te has puesto en la cara. Supongo. ¿O no es así? Vincent. Sí. Obviamente no puedo hablar por... Ok. Bueno, de ahí fue un show medianamente bien. No es que tampoco estuvo tan espantoso como para decirte no me gustó. Estuvo medianamente bien. Ok. Carloncho. A ver, hago una pregunta a producción. ¿Era interpretar al personaje cómico o hacerla como mujerecita, como al artista en sí? Bueno, si es así, no te funciona. ¿Era interpretada al artista en sí? El trabajo, el esfuerzo de interpretar al artista es parecerse al artista. Ok. No les pido igualdad tampoco. Pero sí parecerse en qué forma. Por ejemplo, creo que deberías darte cuenta que estabas caminando con las rodillas totalmente dobladas. Y ella no es así. Ella es muy lady. Entonces, en esa parte no me gustó mucho. Una caracterización súper bien. O sea, trataron de maquillarte bien, pero hasta allí. Creo que los zapatos tampoco te dejaban mucho, pero que te quedan muy grandes. Entonces, eso, te arrastrabas el zapato en vez de levantar para caminar. Ok. Gracias, jurado. Tiene que acercarse Julián. Bueno, agradecer a mi gran amigo Fernando Belli por la caracterización y por tomarse su tiempo. Muchas gracias. Y al jurado por la calificación. Listo. Gracias a ti. Vamos por allá. Tenemos a Julián y a Vincent Daniel. A mi hermanito Torito, que siempre me cubre. A mi qué, a mi hermanito. A su hermanito, claro. A él entendimos otra cosa, está bien. Es por lo que no se le entiende, por lo que está gesticulando. Está caracterizado, dije, no sale. Está gesticulando limitadamente por la prótesis. Ok. Perfecto. Por un lado tenemos a los vengadores, a Julián Campos. Y del otro lado, los fantásticos representados por Vincent Daniel. Y los miembros del jurado de Beranto fueron una decisión. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién caracterizó mejor? Y la persona que le da los puntos a su equipo es... El ganador es Carlitos, Tatiana, Jimmy, Tatiana. A ver, no concordamos ninguno de los tres. Pero bueno, hay dos participantes. Me imagino que dos dan a uno. O sea, en este caso, los dos tuvieron falencias. Por incomodidad no proyectó y el otro por la prótesis no gesticuló. Entonces, estamos así que... O sea, por mi parte, no se le da puntaja a ninguno de los dos. ¿O van empates? Ok, usted dice no. Ok, ¿qué dice Carlos? Bueno, la verdad, hay que desempatar para que pueda tener puntuación uno de los equipos. Lo voy a hacer porque... No porque me obliga. Porque ya. Pero no es que les quiero dar el punto a ninguno de los dos. Porque de todas formas, si yo voto en que no me gusta ninguno de los dos, ganará mayoría. La producción está diciendo que no estás obligado. Sí, a ver, a partir de esta semana... O sea, pues no es obligación darle a uno de los dos para que pueda tener... No afecta nada si no le doy. Mira, a partir de esta semana, en vista de que es importante que los chicos se esfuercen porque si no van a saber que a cualquiera les van a dar los puntos. Entonces, si ustedes no desean darle los puntos... Bueno, me parece muy buena elección y muy bueno lo que dice Karin. Es verdad. ¿Se van a confiar en que de todas formas, alguno de los dos se va a dar o vamos a inclinarnos por alguien? A ninguno de los dos. Ok. Y bueno, me imagino que Tatiana piensa igual. Exactamente. Correcto. Muy bien. Chicos, nadie lleva los puntos, los puntos... Gracias, chicos. Se hacen humo aquí. Ok. Ok. Dice, me ha pedido Jean Paul que les haga expreso de que tienen que agradecerle que no les hicieron muerte súbita. Bueno, a mí me da un poco de pena porque sé que se esfuerzan hasta donde realmente le dan, pero, o sea, de verdad que los shows no estuvieron dignos esta noche. Bueno, saben a qué se exponen si es que no dan más de lo que el jurado espera. Así de sencillo, lamentablemente ninguno se lleva los puntos, pero esto continúa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Paraad y Sara tuvieron una tremenda discusión el día viernes, mi querida Creperreiro! Ahí ya estuvieron, eh... Lo recuerda perfectamente mientras estábamos jugando el sexy strip, el strip dance, y se dijeron algunas cositas. Todo por una respuesta equivocada. Tenemos el video. Claro que sí. Póngalo. ¿Cuál es la capital de Canadá? Toronto. Que si no lo sabe, no lo diga. Yo dije, rap, si no sabes, no la digas. No la digas porque va a pasar lo que pasó en ese momento. ¿Entonces por qué la actitud de ella? Porque el rap, lastimosamente, tiene una mala actitud. Entonces, y eso no es conmigo, es con todo el mundo. O sea, la actitud de rap es así. Pero obviamente yo no soy una persona que se la va a aguantar nunca. Así que a mí no me venga a decir que di a tondarías de nadie porque yo lo consulté con Jocelyn. Jocelyn me dice, di Toronto, di Toronto. Y por eso cogí, y como consulté con Jocelyn, dije, Toronto, Toronto. Y como vi que ella se quedó parada también, y dijo, y yo dije, Toronto, Toronto. Y no me dijeron nada, nadie. Dije, Toronto. Yo creo que las cosas se dicen de buena gana, no con poniendo caras, ni diciendo no digas tonterías, ni esas cosas. Y yo no tengo mala actitud con todo el mundo. Así que no vengas a decir cosas que no son. Me parece muy fuera de lugar, aparte que me pongas la mano así, porque a mí me respetas. Yo no soy cualquiera aquí que tampoco me voy a dejar, tampoco me voy a dejar de ti, querida. Así que te pones a respetar y bájate de esa nube y pon los pies sobre la tierra, que aquí tú no eres nadie. Estás con un ego por acá y siempre ha sido así. Y todo el mundo aquí lo sabe. ¡Pelo, pelo, pau, pau! ¡Uy, Dios mío! Eso está fuerte, ¿ah? Rajap Villacrés. Tiro el pie de la cara, ¿sí? Para mí realmente es X este tema. Ella realmente sabe lo que actitud lo hizo. No sé por qué lo hizo. Yo no me llevo mal con ella tampoco, pero sinceramente no me gustó la actitud que tuvo conmigo el día viernes. Y por eso reaccioné así. Yo no soy loca para reaccionar de loca, como loca, con una mala actitud, como ella dice. Y nada más. Realmente me da igual. Bueno, en realidad te voy a ser honesta. Justamente eso yo quería tocar el punto. Con rap no nos llevamos mal. Es más, ha habido momentos en los que conversamos. Justamente el día de la pelea, fuimos a comer antes del programa. O sea, no nos llevamos para nada mal. El problema aquí fue que, lamentablemente, hay muchas personas, no solamente ellas, que a veces no aceptan cuando sí tienen mala actitud. Y a veces rap sí explota. Yo sí le dije que si no sabe, no conteste la pregunta. Y sí lo dije enojada porque son puntos para el equipo, porque como no competimos e hicimos las preguntas, eran puntos importantes. Entonces sí me enojó y sí lo dije enojada. Y el hecho de que le haya puesto la mano fue justamente porque rap vino prácticamente corriendo a quitar el micrófono porque ya ha pasado antes. Entonces yo hice así la mano. No es que le fue a pegar ni nada. Entonces también la otra cosa es que en la nota ella dijo, ¿sabes qué, Sara? Pon los pisos de la tierra, eres una alzada. Aquí todos saben que tienes el ego. Entonces si tú piensas eso de mí y dicen que mucha gente lo piensa de mí, entonces no sé cómo así hablamos, cómo así. Porque ya me haces pensar que tú eres una persona, te muestras una forma y no eres así. Porque a mí sí me quedas bien. Entonces yo a ti no te dije, ¿sabes qué, rap? Eres esto, esto, esto. No, dije que a mí me pareció que tuviste mala actitud en ese momento. En primer lugar no dijiste las cosas, ay, no digas esto, que lo dijiste con una cara horrible, que a mí me hizo sentir mal y me dijo tonte. No digas tonterías. Cuando todo el mundo se equivocó, se equivocó Jimar, se equivocó ella. Y no, a la más tonta ahí sí se le carga. Por eso me molesté también. Dije, bueno, X, no sé por qué tiene esta actitud. Exactamente nos habíamos ido a comer. Yo no tengo mala actitud, yo puedo decirlo. La que tiene mala actitud y a la que han sancionado por malas actitudes es a ti. A mí nunca. ¿No será que simplemente es el calor del juego y ustedes se lo tomaron muy en serio? Mira, sinceramente yo pienso que sí. Pero me parece muy fuera del lugar lo que está diciendo, que yo tengo malas actitudes. Pero es que cuando, vuelvo y lo repito, a la que han sancionado por malas actitudes es a ti, no a mí. Simplemente no me interesa este tema y tampoco me interesa pelear contigo. Bueno, justamente, sí, es verdad. Yo no lo voy a negar. Hasta la tercera temporada fue la última vez que me sancionaron por malas actitudes. En realidad, no por malas actitudes, sino cuando a mí me han buscado, yo he respondido. Sinceramente, nunca en la vida hay nadie puede decir que yo he comenzado una pelea o yo he comenzado algún pleito con alguien. Nunca. Siempre a mí cuando me han buscado, me han encontrado, digamos así. Entonces, la cuestión fue que lo dije con una mala cara porque tú dijiste una respuesta y dijiste última palabra, última palabra. O sea, son puntos. O sea, no es algo que se lo tome a la ligera y nada más. Entonces, fue simplemente por eso. Yo no tengo absolutamente nada contra ti, para nada, y tú lo sabes. Entonces, yo quisiera también que ese tema se quede aquí justamente porque somos el mismo equipo. Yo creo que las dos sí reaccionamos, ¿cómo se dice la palabra? Impulsivas, impulsivas. Sin embargo, sí considero que fue algo muy importante los puntos del equipo y por eso fue mi actitud. Yo también quiero dejar el tema aquí, pero algo que sí quiero aclarar. Yo no soy, digamos, como estás diciendo que estás diciendo que estoy mostrando una cosa y digo otra. Muchas veces he dicho, a muchas personas que están aquí presentes, he dicho que yo me llevo fuera de competencia bien contigo y que tú dentro del programa eres una persona y fuera eres otra. Yo lo he dicho y no lo miento. Por eso yo sí hablo contigo, porque me parece que eres una persona súper diferente fuera del programa porque eres amable y todas esas cosas. Obviamente, en competencia, por el calor de la competencia y porque eres competitivo y eres picada, como yo también, te portas así. Pero de ahí no es que me caes mal ni nada por el estilo, ni nada... Es lo que les estoy diciendo, chicas. O sea, pienso que de las puertas del canal para adentro, a ninguna persona nos gusta perder. Así es. Sí, comprendo eso y sé que dentro del calor de la situación no es que esté excusando el comportamiento de Sara, pero no creo que haya tenido ningún comportamiento fuera de lo común. Cuando estamos en la euforia del juego, muchas veces hacemos cosas que en ese momento la misma euforia nos empuja a hacer. No creo que ella haya querido agredir de ellos, creo que fue simplemente el calor del juego, nada más. Exacto, chicas. Igual recuerden que una cosa es que se enfrenten entre equipos y otra cosa es que en esta plena Copa Unión ustedes no demuestren que están tan unidos. No es la primera situación que viven los fantásticos, está bastante continua este tema de los problemas, pero bueno. Oiga, Charly, triple música de suspenso. Estoy muy contento por algo, escúchenme que les voy a contar algo, chicos. ¿Qué pasó? La próxima semana, la próxima semana vamos a arrancar con un nuevo, con una nueva arista dentro del reality y estamos hablando de los cuatro invencibles. Así es, los dos mejores hombres, las dos mejores mujeres de cada equipo que los elegirán ellos van a representarlos la próxima semana y se convertirán en los invencibles porque tendrán que... competir, bailar, actuar y ser famosos. Eso, salir de televisión. Van a tener que hacer de todo y tienen que demostrar que son invencibles. Ya. Es hora de poner a prueba a lo mejor de lo mejor. Se vienen los invencibles. Cada equipo deberá escoger a sus cuatro mejores guerreros. Los más preparados y aptos para enfrentarse en fuerza. Habilidad. Talento. Destreza. Pero en un nivel de dificultad mucho más alto de lo normal. Dos hombres y dos mujeres serán los encargados de defender su escudo y convertirlo en campeón. Prepárense para lo mejor. Desde la próxima semana, los invencibles. Ahí está más claro que el agua. Van a tener que pensar desde ya quiénes son sus dos mejores chicas. Correcto. Dos mejores chicos para que armen este equipo de los invencibles. Me encanta lo que estoy viendo, señores. Los cuatro invencibles, las dos mejores y los dos mejores competidores de cada equipo se enfrentan. Eso no me lo quiero perder. Y va a estar simplemente espectacular, Karim. Me encanta lo que estoy viendo. Y los cuatro ganan Charlie. Triple música de suspenso. Porque los cuatro ganadores, además de darle los puntos a su equipo. Correcto. Y además de llevarse un increíble premio. Tendrán inmunidad. No podrán ser eliminados, señores. Los cuatro que ganen. Ni dominados. Ni eliminados. Se les va a dar una inmunidad. Pensar bien a quiénes van a elegir. Recordar también las lesiones. Quiénes pueden, quiénes no. Quiénes podrían tener la oportunidad y quiénes no. Y quiénes merecen esa inmunidad. Quiero recordarles que alguien que también está inmune aquí es el doctor Danilo Dávila, que está atento a la acción con los chicos. Y les queremos decir, hasta mañana van a tener la opción de pensar y de decirnos quiénes son para ustedes los dos hombres y las dos mujeres que serán parte de los cuatro invencibles del equipo fantástico y del equipo vengador. Esto va a estar espectacular. Yo creo que de todo lo que hemos vivido estas últimas semanas con estos retos increíbles que ha puesto la producción, esta ha sido la que menos están cumpliendo. Porque se han peleado como nunca y la Copa Unión ha quedado, pero no sé por dónde. El final también se va a calificar eso y ustedes hay que ver, hay que ver quiénes logran llevarse realmente esos puntos. Con el mensaje final. Yo recomiendo a Yuribet como una de las invencibles. Está bien. Porque de verdad es así. Bueno, vamos a competir. Vamos a jugar. Los chicos están listos y les toca. Les toca la gallinita ciega. ¡Ay, me encanta ese juego! Es buenísimo. Es buenísimo y no lo jugábamos hace rato, Karim. Gracias, producción. La gallinita ciega me encanta. Ok, vamos a arrancar. Los chicos ciegas van a tener que completar el circuito y llegar a la parte final donde tirarán los cubos dentro de la canasta. Tenemos a Jim Marbera por el lado de los fantásticos. Arrancando por el lado de los vengadores. El capitán es el señor José Ricardo Blanco Campo. ¡Esto arranca! A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahora! Dale. Van a tener que orientarse bastante. Parece que Ricardo huele bien en cada etapa de la prueba. Ricardo va bastante avanzado. ¡Ay! Se golpea. Ahí va, ahí va. Le está haciendo bastante bien. Súper orientado, Ricardo. Sí, bastante. Jim Mar está... Jim Mar está dándole muy despacio. Caliente, caliente, frío, frío. Frío, frío, frío. Caliente, caliente, caliente. Caliente, 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 caliente. Ahí está, José Ricardo, avanzando nuevamente. Tendrá que... Uy, claro, llegó al otro lado bastante bien hasta el momento. Jim Mar está agarrando una de las bolas. Que deberá transportar hacia el otro lado. Va Ricardo Blanco avanzando con todo también. Bastante bien. Sorprendente la orientación de Ricardo, ¿ah? Es realmente increíble. Realmente increíble el trabajo que hace. Ya. Lo puso ahí con todo. Toca, por favor. Se olvidó el cubo. Está regresando. Lo puso y toca Campana. Perdió algunos segundos. Y ahí va Erika Valencia con todo, señores. Se encuentra con Jim Mar, que ya está llegando, señores. Está llegando Jim Mar. Ahí está J.B. Jim Mar, ¿ah? Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Y lo hizo. Llega, llega, llega. Lo hizo. Y ahora directamente al cubo, directamente al cubo. Arriba, eso, arriba. Ahí, además, bien bonito. Solo uno, solo uno. Ok, perfecto. No solo, ya. Toca. A frente. A frente, más adelante. Ya para. Le toca salir a Raab. Se retrasa un poco. Avanzando también bastante rápido Erika. Ya llegando al otro lado para poder retornar en su prueba. La alcanzará Raab. Bastante orientada también, ¿ah? Sabe que tiene que seguir largo. Las chicas le están orientando a Raab. Josephine está bastante cerca diciéndole por dónde ir para que no cometa errores y no se retrase. Y Ricardo está muy cerca de Erika. Ok, de regreso. Correcto, avanzando en este momento con todo Jim Mar, perdón, Raab. Ok, Erika se está yendo del otro lado, completamente perdida, pero con cierta ventaja que va a estar difícil de franquear. Ahí estaba muy bien, en el medio de las dos, Erika tratando de meterse. Está pidiendo por... Yo poniéndolos a prueba acá, los chicos. Estoy escuchando a Erika que dice, chicos, por favor, flores y nardos, claveles y rosas, ayúdenme. ¿Quién dirige Erika? Uno. Ricardo, Ricardo. Ya. Vamos. Ahora, cuéntate. Dos pasos, un paso. Ponga la malla. Estira. No, Manny. Oye, Raab acortó la distancia bastante bien, Karim. Ya. No, no, fue el cubo. Raab acortó la distancia bastante bien. Sí, está llegando, está llegando. Ahí, ahí dos cubos. Tienes que poner tres. No, al revés. El negro más abajo. El negro de último. El de medio. Sí, pues no ve. Abajo. ¡Abajo! Ya, toca. Pa' adelante. Ya, 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 ya. Michelena, ya la tocó. Ya. Lo hizo, Raab. Lo hizo, Raab. Me voy para el otro lado. Lo hizo. Toca, toca, toca. Dale. Qué buena suerte. Dale. Raab lo hizo bastante bien. Acortó el camino y ahora sí. ¿Quién sale el pollo? Va Brian Ramos. Sale el pollo. Esta gallinita ciega. Acabo de poner un huevo donde lo habrán puesto. Búscalo, búscalo, búscalo. Llegó Michelena bastante rápido hasta el otro lado. Michelena está impresionantemente veloz, Karim. Súper veloz. ¿Qué le pasó a él, Rica? Ok, perfecto. Avanzando en este momento. Marcos Michelena. Marcos Michelena. Ok. Cuidado, se toca, chicos. Cuidado esas manos. Se saltó uno, se saltó uno, pero lo recuperó. Está yendo tranquilo y yo creo que esa tranquilidad es lo que le da, le da la constancia y le da la certeza a Marcos Michelena para seguir adelante. Excelente trabajo Michelena, la verdad, el Miche hace... Doctor Danilo, acercarse a Priscila. Doctor Danilo, acercarse a Priscila. Muy bien. Esta que toca, quiere lanzar la pelota. Todavía tienes una estructura, le dices. Ok. Tiene que armar el cubo. De regreso el pollo. Toca. ¡Campana! Tocó. Sale Pamela y llegando el pollo. ¿Y por qué hace sacar el pollo? Como que algo le va a caer encima. El pollo ese que le ha asustado. Como que se va a dar en la cabeza. Esa es la cara pollística. Mano derecha, 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 mano derecha a la izquierda. Mando derecha a la izquierda El otro no sabía que carajos Esas indicaciones Ahora boxando Laila Torres Laila es la esperanza de los fantásticos Mientras viene Pamela Haciendo un gran circuito Dirigida por José Ricardo Blanco Y lo tenemos A José guiándola A Pamela Que prácticamente La última soldada Quisiera estar desde allá al fondo Escuchando esas indicaciones Porque estos chicos Oye, ¿sabes qué? Quiero reconocer que Pamela Está haciendo un gran trabajo Ella saca la lengua como la serpiente Para sentir que es lo que hay Adelante de ella Saca la lengua como las culebras Muy bien Sí, sí, sí Pamela lo hizo, lo hizo Derecha de él Derecha de ella Está igual que Jimmar Y toca Campana Los puntos Se los lleva el equipo de la fe ¡Vengadores! ¡Vengadores! ¡Nos vamos a un Chiririrín! ¡Vengadores! ¡Vengadores! Ya volvemos con más de BLN Los niños de la galaxia Muy bien Se viene el show de Los Fantásticos ¿Será que están lo suficientemente bien Como para convencer al jurado? Tenemos que verlo Pónganse ahí ¿Cómo estás, chicos? Pregúntame sobre la coreografía A ver, ¿qué tal la coreografía? Está bien, mi hijo Veo que está bien Le hemos expuesto todo el esfuerzo Todas las ganas que tenemos Estoy súper bien con la coreografía Karen nos está montando pasos Que no están de todo fáciles Pero que no salen Gracias a Dios Es verdad ¿Por esto qué haces aquí? Yo creo que va a dar la circunstancia En el caso de lo que me sucedió un día En el contemporáneo Ah, ya, contemporáneo Me hago un montón de pasos Algunos que Así Y luego das el giro Muy bien Vamos a arrancar con el show De Los Fantásticos A la cuenta de cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahora Dos 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 Six Dos O Ay, qué lindo hermanito Te dejó convencer Oye, ¿no entendiste que él es el hermano que estaba celándola y lo separaba y después ya lo aceptó? Oye ¿Qué pasó? Me encantó Unos mates y huesos, ¿verdad? Ya, pues ya vieron Ay, pensé que había entendido mal Tatiana Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia Chicos, me encanta cuando logran construir una linda historia para presentar un show Me gusta cuando hacen esa mezcla y esa mezcla que logran llegar Me gustó lo que acabo de ver, los felicito Jimmy Chicos, si bien es cierto, la propuesta fue buena Bonito show Pero ya, obviamente, al nivel técnico es muy difícil Obvio Entonces Hay que equilibrar las cosas, ¿no? No hay que poner pasos por poner si no los pueden hacer Sarita, me faltó más interpretación, más fuerza interpretativa Mucha más fuerza Sí, yo sé que estás adolorida, pero Por lo menos con tu cara, concéntrate en tu dolor de la muñeca Por lo menos, aunque se le hubieran cogido la muñeca Por lo menos sentir algo, ¿no? De ahí el mejor que estuvo fue que eso en la parte interpretativa Obviamente con sus limitaciones técnicas que no la tienen ninguno de los tres Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa Gracias, Jimmy Escuchemos a Carloncho A ver, sí Quedó a la mitad técnicamente, es verdad No hubo muchísimas cosas Que eso enriqueció un poco lo que estaba allí Recomendaciones Cuando se hacen dos tipos de espacios Que uno está bailando acá y el otro está bailando allá Entre los dos tienen que concentrarse a hacer sus cosas No pueden estar mirando como para ver ¿Qué está haciendo el otro o si lo estoy haciendo bien? ¿Ok? De ahí, la historia fue bien entendida Insisto otra vez, en el programa tarde también lo dije No todos los contemporáneos tienen que ser sufridos Ya dejes de hacer tantas cosas de sufrir y de sufrir El contemporáneo también puede ser feliz Por ahí dijo alguien que estaba sentado a lo mío que no se puede No sé quién le enseñó, pero es mentira El contemporáneo es una técnica Más, no es de que todo tiene que ser de dolor Cuando quieran, vean por internet Exactamente, hay cosas felices El contemporáneo es feliz El contemporáneo es en sí algo que acá se te desprende Y el cuerpo o la persona no solamente tiene dolor, querido También tiene felicidad Ok, gracias Carlos Gracias por los comentarios Y gracias a Karen y a Anita que nos ayudará con la geografía Besos Ok, muy bien Muy bien, yo no sé quién se atreve a discutirle a la antigüedad de la danza Usted tiene reco, reco, recomendaciones para todos Por supuesto, queremos agradecer a todo el Ecuador por ser parte de nuestra fiesta De aniversario, con la cartilla regalona Fue un éxito total Nos quedan muy pocos premios Hay que canjearlos Así que ponte las pilas porque no es como tía Calidad, variedad y economía Y es... Ahora sí, mi querida Karim Barrero, te cuento algo Vamos a ver el ensayo de los fantásticos Perdón, de los vengadores Lo tenemos a Larry, listo para su show Junto a Ricardo, Blanco y Campanita Vamos a arrancar con el ensayo Ponger Este es tu reflejo, ¿no? ¿verdad? Aunque lo voy a decir, este reflejo es más diferente que este reflejo Pero espero que llegues a mi altura Eso es como un trabalenguas, este reflejo es más diferente que mi espejo Un bolito de navidad que está ahí parqueado Por el día de hoy seré la piedra en el escenario No sé, como que tengo hambre, no sé qué me pasa ¿Quieres comer? Yo te invito Vamos Estamos listos para arrancar, los chicos están en posiciones y esto empieza la cuenta de 5 4, 3, 2, 1 Ahora Estamos listos para arrancar, los chicos están en posiciones y esto empieza a hacer Me están listos para arrancar, los chicos están en posiciones y esto es lo que se mellan Es una flor que os manda y yo ¡Lindo! Excelente, gran show. A mí me encantó realmente, Karim, te digo, me llegó, me llegó. Porque hay muchas personas que realmente no saben valorar estar sanos hasta cuando realmente se enferman. Es lo que yo pude percibir de esto y me encantó. Me encantó. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Tatiana Roa, la reina de la quinesis. Chicos, primero los voy a felicitar a los tres. Qué maravilloso. Qué maravilloso, como siempre les digo, utilizar esta ventana que tenemos para mandar un mensaje dentro de su arte. Para mí ver a Kimberly bailar es un verdadero placer. Realmente estuviste hermosa, pero tus compañeros no se quedaron atrás. Tus compañeros fueron un aporte, un impulso, una fortaleza que tuviste dentro de la puesta en escena. Y sí, Ecuador, miren chicos, jóvenes, los vicios nos llevan a las enfermedades. Por favor, tratemos, tratemos de liberarnos de los vicios. Porque no nos llevan a nada bueno, chicos. Gracias, gracias por utilizar su arte para poder transmitir un buen mensaje a los televidentes y a todo un país. Me encantó. Los felicito. Jimmy. Chicos, de verdad que un lindo tema, un lindo mensaje, muy actual, con mucha problemática social que estamos pasando la sociedad, especialmente los jóvenes, adolescentes y jóvenes y adultos también. Bueno, cuando uno baila con los cinco sentidos y expresa lo que estás sintiendo con tu cuerpo, eso es arte. Eso para mí es más importante a veces, no todo el tiempo, que una buena técnica. Cuando tú expresas con tus sentimientos qué es lo que quieres reflejar ante el público y dar un mensaje tan positivo como el que han realizado ustedes, de verdad que los felicito. Carlitos. Buen trabajo. A ver, yo voy a hacer algo a decirle, por ejemplo, a ver, negra, Kimberly. ¿Cuál sería tu cara si tuvieras que hacer un contemporáneo, pero el contemporáneo se tratara de tener el hijo que tanto quiere? Sería algo. No, la cara que quisieras al tenerlo en tus manos. Julián. ¿Qué cosa? Que le preguntes a Julián. No, porque te estoy hablando tu rostro. ¿Quieres felicidad, Julián, se lo voy a llorar? Tu rostro. A ver, ¿de qué quiero un hijo? O sea, no, hagamos un tema. Hay un tema de, 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 estoy hablando de que, de que, por ejemplo, te dan la noticia. Sí, que nació, que al fin se enteró que va a ser mamá ya. Sí, otro. Nació tu hijo y te lo dan en la mano. Uy, que no sé cómo te acciones yo. Claro, ahí está Rap, que es madre. ¿Cómo sería Rap tu cara? Exactamente, ¿verdad? El tema, a ver, ahí está Rap. Uy, pobre niño, al verlo. No, tampoco así Rap. O sea, a mí se me, a mí se me sonríe así Rap y yo salgo corriendo de terror. Qué miedo, ¿no? Claro, a esto voy, a que se puedan hacer diferentes temas de felicidad también. Ok, no digo que el otro no amerite porque también la historia era así y la historia de acá también era trágica. Ok, yo desafío a todos los participantes, la próxima vez trae un contemporáneo alegre, que sí se puede lograr. Exactamente, algo de felicidad de todos. Justo coincidíamos con Jimmy en la película de Billy Elliot, él hace un contemporáneo y él expresa toda la felicidad que siente porque él quiere ser bailarín. Todo eso que estás caneando y cuando tú lo ves sonreír, eso de ahí da más gusto que ver algo trágico. ¿Por qué? Porque hacer llorar es fácil, señores. Hacer reír es difícil. Eso es lo que estábamos hablando con el coreógrafo, que yo le pregunté por qué tenemos que ser todos los contemporáneos tristes o trágicos. Y él me puso de ejemplo de que, bueno, si nosotros hacemos un contemporáneo feliz y el otro equipo va a ser el triste, va a ganar el triste o el trágico. No, no tiene nada, en eso no tiene nada que ver. Sí, es que ese chico salgan de la zona del confort. Sí, exactamente, salgan de la zona del confort exactamente, de hacer todo triste, de hacerlo feliz. Si aquí lo que nosotros estamos calificando es que ustedes hagan un contemporáneo y que le metan un poco de técnica. Para la gente que está en casa, obviamente, la que nos está viendo, que son muchos, por cierto, líderes. Ok, para los bailarines que están viendo y que viven acusando normalmente, nosotros estamos sentados aquí y nosotros no estamos calificando bailarines. Esto no es un concurso de danza, esto es un concurso de artista y el baile tiene que ir inculcado en el artista también. El artista tiene que saber cantar, bailar, todo, improvisar de todo, ¿ok? Chicos, me pareció súper bueno. Kimberly le puso la fuerza y los chicos no se quedaron atrás. Estuvieron bastante buenos. Pese por ahí de que Ricardo en las piruetas andedán, la dio andeor, no sé qué desastre, hicieron una fila. Pero luego fueron igualándose poco a poco. Estuvo bastante preocupado. Yo los estuve ayudando, Poli. ¿Para qué? ¿Usted qué era? Usted era el cuadro que recubría entre el uno y el otro. Por favor, que se acerquen los fantásticos que participaron en este baile para escuchar la decisión del jurado. Ok, perfecto. Aquí la tenemos a los fantásticos. Guillermo Toscano, Juan José del Valle y Sara Estefany Toscano. Los vengadores Larry Soho, José Ricardo Blanco y Kimberly Doménica Cedeño Cisneros. Muy bien. Ya tiene la decisión Carlitos. Decisión unánime. Ganan los vengadores. Vengadores. Muy bien. Estos puntos se los llevan los... ¡Vengadores! ¡Ese gran trabajo! ¿Cómo va esta tabla? La tabla, bueno, era liderada por los vengadores, aún sigue siendo liderada por los vengadores por un total de 40 puntos. 110 puntos los vengadores, los fantásticos por debajo, con 70. Señores, así está la tabla de posiciones en la Copa Unión BLN. Los vengadores. Hasta el viernes teníamos 110 y los fantásticos tenían 90. Hasta el viernes. Hasta el viernes teníamos este puntaje. Bueno, revísenlo por si acaso, producción. Puede ser, puede ser. Sí, puede ser. Entonces, van a revisarlo, van a revisarlo en este momento para poder corregir. No se preocupen, chicos. Si es así, van a corregirlo. No hay problema. Mi querida Karim Barreiro, ¿qué programón es el que tenemos hoy para los chicos? ¿Sabes qué? Me encanta estar aquí. El tiempo se me va volando porque lo disfruto intensamente. Tenemos mucho más de programa, así que por Dios, quédense con nosotros. Está buenísimo esto. Por eso, vamos a presentar en este momento el primer flamenco que también tendremos esta noche a cargo de Los Vengadores. Está Angelita con Luan y tenemos su ensayo. ¡Búngalo! Cada vez que voy a bailar flamenco, Ángela ya tiene... Ya por ahí te vas poniendo nervioso. ¿Por qué? Yo no sé por qué siempre se pone nervioso cuando tienes que bailar conmigo. Siempre es conmigo porque con Pamela había un baile por ahí sexy que lo hizo espectacular. Solo conmigo se pone nervioso. Yo no entiendo. Con Pamela ha bailado con Josie. Conmigo hice merengue. ¡Viva la una! O sea, no entiendo por qué hacerlo conmigo se pone así. Es que va a bailar de flamenco. Se estrena. Se estrena, se va a estrenar, pero lo vamos a hacer muy bien. Ok, vamos a arrancar con este show en la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, ¡arranca! ¡Ese amor llega así de esta manera! ¡Viva la otra! ¡Viva la otra! ¡Viva la otra! Muy lindo, muy lindo. Tatiana, ¿qué opinas de este show? Definitivamente, Ángela, tú tienes el don de matizar tu rostro todo el tiempo. Tu rostro cambió de expresión unas cinco veces. Expresiones diferentes, sensualidad, felicidad, seriedad, fijación a tu compañero, placer cuando bailabas. Creo que eso es lo que necesita. Todos esos atributos son los que necesita un artista para poder dar un show de calidad y de primera. Y tú esos atributos los tienes de sobra. Luan, no se queda atrás definitivamente, mijito. Usted ya está listo. Usted está listo porque la semana pasada te sacaron el aire las mejores bailarinas del programa. Y esta semana veo que nuevamente, nuevamente vuelves a lucirte. Vuelves a ser un buen partner para Ángela y para la compañera que te toque. Te felicito, me gustó muchísimo lo que acabo de ver. Ok, gracias Tatiana, Jimmy. Chicos, a ver, si bien es cierto, la rumba flamenco es un baile muy alegre, muy técnico. No solamente te enfrasques en las miradas. No ensayaste con la falda, estoy seguro. No tuviste un buen faldeo. No tuviste. En ciertas caminatas, no sé si el piso está demasiado resbaloso, te sentías sumamente insegura. Dirigías a Luan. No hagas eso. No lo dirijas. Luan, vas mejorando. Vas mejorando. No te digo que eres ya el súper bailarín, pero por lo menos me das indicio que vas por un buen camino. Que quieres estar aquí, quieres pelear y que deseas competir con todas las herramientas. Pero no es un baile que me convenció. Le faltó mucho más, mucho más entrega, mucho más dinamismo, más flamenco, más técnica. No me convenció del tanto, del todo. Ok, Carlitos. A ver, sí, definitivamente el flamenco es un género súper, súper difícil en todo. Ángela, tu rostro era el perfecto. Yo siempre igual a este ritmo digo, porque tienen que tener esa cara. Luan, papito, ¿cuántos días no ha ido al baño? Una cara que tenía... Estreñido. Luego de eso, Luan, los brazos son afuera. Tú has jugado o, por ejemplo, le cobras a Agilis, tienes que pagarme. A mí me pagas. Una cosita chiquitita del lado de acá, el pobre Luan. Ok, pero sí, tienes razón, Jimmy. Así es como trabaja el señor Matamoros. Sí, así es él, él es así. Lo que pasa es que estábamos hablando de la técnica de Ángela. Ya, ¿y cómo es la técnica más o menos? O sea, ¿cuál era la conversa? Mira, me gustó mucho el attitude y el asalto de la SECOM cuando, después del Superman, aterrizó perfectamente. Ninguno de los dos pasos que acabo de decir lo utilizaron ahí, le salió mal. Utilizaron Rod The Jam, eso sí. Nicky Jam también. Vamos a ver qué tal el siguiente grupo. Bueno, gracias. Quiero agradecerle rápidamente a nuestra coreógrafa Ingrid. Y sí, lo hacemos con mucho cariño. Sabemos perfectamente que no somos bailarines profesionales, que no tenemos las líneas, pero lo hacemos con mucho amor. Muchas gracias. Quiero agradecer a Alexis que me ayudó un poco con los pasos a corregir las posturas y un poquito. No lo hice tan bien, pero me ayudó en algo. Me prestó los zapatos gracias a Ingrid y al jurado que voy a ir metiendo. Salve. Salve. Un besito dormilón le regalé, un besito dormilón le regalé, un besito dormilón le regalé, un besito al despedir se ya me dio. Bueno, queremos agradecerles a todos, a ustedes los ecuatorianos, por ser parte de nuestra fiesta. Ahora tenemos el ensayo de Jocelyn y el Chino Sosa. Jocelyn Escalada López y Edison Sosa. Póngalo. ¿Cómo con ella ahorita? No, no, no es que no nos sentamos cómodos, sino que es un ritmo muy difícil. La rumba flamenca para mí es un ritmo que todavía no lo domino, porque obvio yo no soy bailarín de rumba flamenca. Golpaste en la rodilla, ¿no? Ah, es que el chino todavía no sabe de que yo no me abro completamente, entonces me mandan muy abajo. Ella en vez de hacer explica hace el paso de garañón. Mucho este baile, pero bueno, voy a tratar de dar lo mejor. Ok, estamos listos. Está ahí la reina de la quizomba. Y arrancamos a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. Para mí, la reina de la quizomba, la reina de la bachata, ese Jocelyn me encanta, pero ahora... Preciso y conciso, jurados. Escuchemos. Muy bella, Jocelyn, muy lindos. Pero pienso que te faltó un poco de fuerza al ejecutar los pasos. Te faltó un poco de más niegue cuando lanzabas tus pasos en esta apuesta, Jocelyn, para mí parece. Jimmy. Sí, chicos, mejor propuesta, más limpio los movimientos que se acercó más a lo que es Rupa Flamenco. Jocelyn, sí, te faltó fuerza en ciertos pasos. El chino, muy bien. Sí, yo sé que pesa, pero además... Por eso tienes que ensayar con el... Señores, ensaña con el vestuario. Por favor, ensaña con el vestuario. Carlitos. Rápido, ¿verdad? No me gustan ninguno de los dos, chicos. Ha estado muy exquisito, Carlos, en estos días, ¿ah? Muy bien, hoy es el munes. Bueno, entre Vengadores y Fantásticos, ¿por quién se van? El jurado elige. Tatiana. Vamos a dar nuestro punto de vista a cada uno. Pero, ¿Fantásticos o Vengadores? Ah, ok, Vengadores. Gracias, Jimmy. Fantásticos. Gracias, Carlitos. A ninguno. Empate, entonces. ¿Queda un empate? Queda un empate. Chicos, se dividen los puntos. Se dividen los puntos. Para cada uno de ustedes. Y a seguir mejorando si es que quieren llevarse los puntos completos. Nos vamos a uno. Sí, bilingüiling. Y ya volvemos con más de BLN. La fábrica... ... Bueno, queremos agradecerles por acompañarnos este lunes y prepárense para la semana intensa que tenemos. Gracias a Dios por mi producción, por mi compañera y por mi programa. ¡Me encanta! ¡Ello! ¡Lo queremos mucho! ¡Chau! ¡E-Cua-dor! 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 ¡Aquelita! ¡Aquelita! ¡Es la mamá de aquelito! ¡El osito dormilón! ¡Ahora sí! ¡Chau! ¡E-Cua-dor! 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 ¡De ley en la competencia! Gracias por ver el video.